Hola Guatemala, estamos aquí en la previa Argentina-Croatia y vamos a hablar con los fanáticos que vinieron Hola, ¿cómo llegaste hoy a la mañana? Hace pocas horas, hace pocas horas, hoy a la mañana me contaban ¿Cómo decidiste venir? ¿Por qué? Porque... Queremos estar aquí hoy con nuestra equipo Especialmente después de la frantera y básicamente porque de la frantera decidimos venir hoy Por el partido el viernes decidieron que tenían que venir y que tenían que estar acá ¿Por qué? Porque el partido en frantera fue muy bueno Sí, definitivamente, definitivamente y tenemos tantos problemas hoy y en realidad, desde frantera hasta hoy porque de la Jaya y todo y... Tuvieron muchos problemas con la Jaya porque claro, se decidieron venir después del viernes La Jaya acá tarda varios días en tramitarse pero finalmente lo hiciste ¿Verdad? ¿Tú podrías hacer la Jaya? ¿La viaja? ¿La viaja? ¿La viaja? No tenemos una combinación porque después de un match vamos al avión y vamos a casa. ¡Again! ¡Se van directo al avión! ¡Sí! Están solo aquí por hoy. Dos horas, dos horas. Realmente, realmente. ¿Y por qué no te quedas para el próximo match? ¿Es un montón de dinero, tal vez? No, porque de tu trabajo somos agentes reales y tenemos mucho trabajo. Tienes que trabajar mucho. ¡Tienes que trabajar mucho! No sabemos, en realidad. No, me han venido de nuevo. ¿Y si ganamos hoy? Si ganamos, por supuesto. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿De dónde estás, chicos? De Pakistán. ¿Todos de todos? Sí, todos de todos. ¿Y por qué apoyamos a Argentina? Es porque de Messi. Todos somos fans de Messi. Todos los fans, pero has sido fans de Messi durante mucho tiempo o ahora? Sí, durante mucho tiempo. Sí, durante mucho tiempo. O sea, apoyan a Argentina, ellos son de Pakistán, pero apoyan a Argentina por Messi. Y les gusta Messi desde hace mucho tiempo. ¿Estás viviendo aquí en Qatar? No, no, no. We came here to watch the match. We came all the way from Pakistan. To watch this match? WITHIN FIZZ That equipedOULD ¿Cuándo llegaste? Un día antes de la mañana. Hace dos días llegaron solo para ver el partido, para poder verlo a Messi. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas? Argentina va a ganar. ¡Argentina! ¡Messi! 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 Me decían, seguro Argentina va a ganar. Ok, gracias. Gracias. Bueno, argentinos, ¿cuándo llegaron a Qatar? ¿Cuánto hace que están acá? El 16 de noviembre, desde el principio y hasta el final. ¿El principio? ¿Antes de que arranque? Sí. ¿Están cansados de venir a tantos partidos? ¿Tenían entrada? Porque también es un tema buscar la entrada. ¿Cómo fue todo esto? Y cansancio, obviamente. El país ayuda y no ayuda a la misma vez. Un país complicado, viste. Ya estoy como un poco harto, pero por Argentina y por Messi, principalmente, lo que se pueda, todo. ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Están viendo? El 19 me voy, pero el 18 estará acá de nuevo. Pero el 19 me voy. Bien, bien. Bueno, ¿y dónde se están quedando? Nosotros estamos de voluntarios acá. Estamos en el Bargua, en el Barajá del Yanú. Y nada. ¿Pero están trabajando como voluntarios en los estadios y demás? Exacto, sí, sí. Como voluntarios en millones de lugares, en diferentes lugares de la FIFA, pero sí, principalmente estadios, fan festival y, bueno, diferentes hoteles de la FIFA. ¿Por eso me decían, entonces, que están cansados? ¿Son muchas horas por día del trabajo? No, no. La verdad es un escándalo. Trabajamos... Yo tengo que trabajar 10 días, nada más, desde que estoy. Y son 8 horas. Y nada. Después recorré, envío los partidos. Gracias a ese voluntariado de 10 días, ¿podés estar con alojamiento todo el mes? Con alojamiento, sí. Y nos dan una comida. Bien. Bueno, bien, bien. Lo hicieron bien. ¿Cuáles son las expectativas de hoy? ¿Se arriesgan por un resultado? ¿Prefieren no decirlo? ¿Por un tema de cábala? Yo soy una persona que no cree en la mufa, aunque muchos digan el anulo mufa y el querer que yo no creo en la mufa, para mí ganamos tranquilo 2-0. Bien. No, no, yo no pienso responder. Bueno, bueno. ¿Alguna promesa? Si ganamos hoy o si ganamos más adelante o tampoco se dice. Yo ya la tengo, yo tengo un tatuaje, de hecho. Pero bueno, vamos a ver. ¿Este antemano? ¿Te lo hiciste? Sí. No, no, tengo el bocete. Ah, ¿te lo tenés? Ok, ok. Bien. ¿Vos? Me parece que las promesas es complicada decirla. Hay promesas, pero si se dice puede llegar a salir mal. Así que no se dicen las promesas. Bien. Bueno, bueno. Muchas gracias, chicos. Si se diviertan hoy. Como nosotros. Y bueno, acá me decían algo que es muy común entre los argentinos, se hizo muy común entre los argentinos, que es anulo mufa. No sé si estas palabras se entienden en todos lados. La realidad es que en Argentina ni ellos mismos al principio entendían muy bien que eran y sabemos cómo surgió. Surgió en redes sociales. La mufa sería, bueno, cuando salás algo. Cuando decís, bueno, van a ganar. Lo decís muy confiado. Y bueno, ahí le estás tirando mala suerte. Eso sería la mufa. Y cuando alguien dice, bueno, hoy va a ganar cierto equipo. Bueno, ahí se dice anulo mufa. Como para sacar esa mala suerte que les brindó. Bueno, hay un ambiente muy lindo acá. Todavía faltan varias horas para que arranque el partido en el Estadio Lusail, que se encuentra al norte de la ciudad de Doha. Les vamos a estar contando todo lo que pase acá. Desde el lugar donde todo pasa. En el Estadio Lusail, en Qatar.